amigos y amigas sean ustedes bienvenidos a un tutorial más en esta ocasión les traigo el tema de equivocación que ya me lo habían estado solicitando aquí en los comentarios y bueno pues agradezco de antemano a todas aquellas personas que hacen sus peticiones y bueno pues trato de subirlas pues lo antes que se pueda vamos a empezar está en tonalidad de la la mayor y y y y y es una pieza sencilla solamente hay que tener cuidado con los arcos largos vales para que no es para que entremos en el tiempo porque es música tenemos que ir muy sincronizados vale entonces vamos a comenzar empieza con un mi pueden hacerlo de dos maneras puede ser un la la do la do mi la el trío guapa los diferentes lo toca desde un do 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 la mi perdón do 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 mi la fa sol fa do do mi la sol fa la do si re fa sol la la do si re fa sol la es el que se alarga el la se alarga la si do re fa sol la fa la sol fa mi y otra vez mi re dos y mi do do la do do mi la sol ta la do la si do re fa sol la Fa, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La Ahí empieza a cantar en esta Como te quiero yo Aquí hacemos un La, Fa Como te quiero yo Me lo dijo, me lo dijo al oído y me besó Y hacemos nuevamente Mi, Re, Do, Si, La Y vuelve a cantar Se vuelve a acompañar Antes de que diga Cuando yo le dije adiós Que lleva esta figura Para, para, para Cuando yo le dije adiós Entonces es La, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol Cuidado con el Sol Recuerden que es sostenido Yo le dije adiós Es mejor para los dos Que se vaya por su lado La, Fa Pues yo he encontrado Nuevo amor Otra vez equivocación Que gran error Y nuevamente Pero aquí son dobles Mi, Mi, Re, Re, Do, Do Si, Si Y el Mi es el único Que queda solo Aquí pueden hacer En lugar de hacer este La, Si, Do, Re, Fa, Sol Hacen Fa, La Pasando por un Sol Fa, La Sol, La Fa, La, Sol, Fa, Mi Y otra vez Se repite todo lo del canto Con los adornos Y al final termina Mi, Mi, Re, Re, Do, Do, Si, Si, La, La La, La con Mi Doble cuerda Como se les acomode Pueden hacer Mi abajo Mi arriba Pegado Para que hagan Esta sensación Desde esta sensación de rebote Háganlo Pegado al talón Y aquí pueden hacer Arco abajo Arco arriba Arco abajo Arco arriba Do también A partir del Do Ya pueden poner también un Mi Do con Mi Si con Mi Y La con Mi Y terminaríamos la pieza Y si no Todo hacia abajo Para tener nuestra pieza de equivocación ¿Vale? Pues muchas gracias por seguir viendo mis videos Compártanlos amigos Que Diosito me los bendiga Y me los cuide Pueden hacer